Pues que hola es esa pandilla de YouTube, ¿cómo están? Reportándose una vez más el Demon, sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal Y sean bienvenidos a un gameplay comentado después de que... Creo que casi 3 meses Más o menos ese fue el último video comentado que hice Porque el último video que hice ya fue el medio vlog que les hice ahí en Miami Disfrutando el sol, del clima, de todo, la verdad un lugar muy bonito Pero bueno, pandilla, ya tengo a mi bebé aquí en mis manos A mi computadora, ya tengo mi micrófono Así que vamos a aprovechar el tiempo y grabar y responder estas preguntas que me hicieron hace un mes Tenía pensado hacerlas con un vlog o algo así Pero pues quise esperarme a tener la computadora Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar con las preguntas de Facebook Que es donde fueron más Porque a la gente de Twitter les pregunto Dejen preguntas Y en vez de dejar preguntas, dejan FAPS ¿Para qué quiero FAPS? Esas no son preguntas Bueno, vamos, empezamos con la primera de Brandon Ricardo Que dice, por cierto De que el gameplay que van a estar viendo de fondo Es un gameplay jugando con la MP11 Si no me equivoco Así es como se llama esta arma Va confirmada Es un gameplay donde quede como 45 bajas a 11 muertes Es un gameplay muy entretenido La verdad me gustó mucho Y no recuerdo si es un gameplay que ya había subido Y si ya la había subido Pues ya ni puedo Les toca verlo Pero quiero que pongan atención a las preguntas Para todos aquellos que me hicieron preguntas Tal vez de que aparezca la suya Así que pongan atención La primera dice De que color era el vestido Ese vestido nos enseña Que poder tiene internet Como se hizo tan viral En cuestión En menos de un día Si no me equivoco Hasta en las noticias apareció Que de que color era el vestido Pues yo lo veía de color azul con negro Otros lo veían blanco con dorado Si no me equivoco Y no se cual era el chiste Empece a ver que primero Que si lo veías de este color Estabas deprimido O estabas alegre Y después no se que tanto Que tienes problemas de la vista Si lo veías azul Pero bueno El chiste que yo lo veía azul con negro La siguiente pregunta dice Si el arca de Anoel Medía 300 codos de longitud Más o menos 130 metros Ahí van a caber Dos de cada una De las miles de especies Más cientos de toneladas de alimento Pues si Pues si Fue un arca Hecha por Anoel Y a Anoel La orden se la dio a Dios Así que Me imagino que Dios Le puso la bendición No upí a esa arca Y pues por eso es que aguanto tanto Si no pues No tengo otra explicación Yo para eso Dice Christian Seidt Has jugado alguna vez Pro Mod Me refiero a Code 4 Pro Mod Otra pregunta Que headsets me recomiendas Bueno Para responder la primera Nunca he jugado Code 4 Pro Mod No se que sea Y no se de que se trate Bueno Code Me imagino Call of Duty 4 Pero Pro Mod No se que Que signifique O que sea O de que me estés hablando Y que headsets me recomienda Yo les recomiendo Unos Astro O los que ustedes quieran comprar Como bien recordarán Hace tiempo Subí un video Abriendo unos Astro El unboxing De los Astro A40 Que tengo ahorita Y la verdad Me funciona muy bien Son muy buenos Excelente calidad de audio Lo único Lo único Que me hubiese gustado Era comprar los inalámbricos Porque luego Con el cable Pues como que Es un poco Un poco molesto Así que yo les recomiendo Si tienen pensado Comprar unos Comprense unos Astro Y Guarden otros Los Astro A50 Que son los inalámbricos Cuestan 300 dólares Aunque no sé si ahorita Para este momento Les habrán bajado el precio Que no creo Pero les digo Comprense esos De 300 Porque los Astro A40 Nada más La diferencia Son 50 dólares menos Así que pues No es mucho dinero Y es preferible Que se compren Los inalámbricos Que son Son muy buenos La misma calidad de audio Me imagino que tienen Así que Pues yo les recomiendo Esos Ustedes sabrán Cuáles compran Vamos para la siguiente Que es de A ver Dejen ver Donde está La siguiente pregunta Es de Brian Valenzuela Y dice Diamond Productions Y una carita triste Compone el mexicano En 5 Pone el mexicano En 5 Ya se casó Ya tiene hijos Así que hay que Mandarle una bendición Desde aquí Y Diamond Productions Me da tristeza Cada vez que Recuerdo ese nombre A los viejos tiempos Pero bueno Hay que seguir Ruben Aguilar Austria Pregunta Si están colectando Firmas para hacer Un remake De Call of Duty Modern Warfare 2 ¿Qué opinas de esto? Que sería Bueno Tendríamos que ver Cuánto vende Black Ops 3 Y después Si llegaron a sacar Un juego como ese Pues ver cuánto vende Porque Ghost Y Advanced Warfare No han sido juegos Muy buenos La verdad Advanced Warfare Fue un poquito mejor Que Ghost Pero tampoco tanto Y ahora que salga Black Ops 3 Pues va a ser Esperemos Todos tenemos la ilusión Ya es como el último año El último respiro La última oportunidad Que se les va a dar A estos weyes De Call of Duty Porque es Treyarch Y el juego El último juego De Treyarch La última vez que vi Y si no me equivoco Sigue teniendo La misma cantidad de gente Tenía como 100 mil Personas conectadas Un juego de hace Dos o tres años Entonces Si sacan un juego Parecido a ese Va a tener Esa misma cantidad De gente Y si lo sacan Igual a eso Mejor Pues Va a ser un gran juego Así que No hay que ilusionarnos Porque ya sabemos Que es lo que pasa Simplemente hay que esperar Para que Nosotros veamos Como está el juego Edarch Pregunta Prefieres comerte Una mierda O nunca jugar Videojuegos Yo creo que Comerme una mierda No me imagino Mi vida Jugar sin jugar Videojuegos No sé Como que No me veo No me veo Dice Eddie Gremory Daemon Como lograste Logra Sostenerte Económicamente Y ser tan Independiente Mantenerme Económicamente Se logra Trabajando Y ser tan Independiente Pues en algún Momento En tu vida Vas a tener Que serlo Ya sea A los 20 A los 25 A los 30 Vas a tener Que ser independiente Pero yo creo que Mientras más temprano Mejor Porque si vas formando Una disciplina Vas formando Un carácter Y vas formando Vas a saber ¿Cuál era la otra palabra? Disciplina Vas formando Vas madurando Más bien Así que yo creo que Mientras más Rápido Es un poco mejor ¿Qué club de fútbol Argentino Te gusta? No conozco muchos Así que te voy a decir Que River Y hay otra parte De River Que no recuerdo el nombre ¿Piensas que valdrá La pena Black Ops 3? No pienso que valdrá La pena Vamos a esperar A ver que pasa Apenas van a sacar El trailer Ya la gente Está en hype Y pues Es normal Es normal ¿Cuál ha sido Tu peor enojo Por culpa de un juego? Mi peor enojo Creo que ha sido Apagar la consola Y no jugar Eso es mi peor enojo Yo no he roto Controles Yo no he roto Pantallas No he roto Consolas Nada de eso Mi grado de enojo No llega tanto ¿Por qué eres tan guapo? Dice Antonio Mendoza Eso es obra divina Eso es obra del señor Así que Alabado sea Y me agradezcan a él Yo también le agradezco ¿Qué prefieres? Que se descubriera primero La cura ¿Qué cura te gustaría Que se descubriera primero El cáncer o el sida? Yo preferiría Que no existiera Ninguna de esas dos Y que se encontrara La cura Para esas dos Porque ya un familiar mío Pasó por cáncer Y no es algo bonito No es algo De lo cual Uno pueda No sé No es bueno ¿Qué opinas de YouTube Money? No el amor al arte Como antes Ya en ningún Ya en ningún canal Miras montajes Ni nada Puto Tender Tropic Para generar visitas Y dinero Es que esto es así Pandilla Esto es así Lo de YouTube Y la popularidad Es como la música Cuando un género de música Se vuelve famoso De repente Llegan Llegan un chingo de huesa A tratar de cantar Ese tipo de música Ya no sacan música De calidad Como antes Ya todo se vuelve Muy sencillo Muy monótono Es lo que pasó Con YouTube Con los gameplays Al principio Todos los disfrutaban Todos Trataban de sacar Buenos montajes Buenos gameplays Buenas partidas Y ahora Y ahora Y ahora Ya nada más Es grabar partidas En vivo Grabar partidas Simplemente Yo no le veo El chiste Pero bueno Hasta aquí La vamos a dejar Pandilla Porque ya se acabó El gameplay Le voy a seguir En otro En unos cuantos días Más Para terminar Las otras Y como siempre Espero que este video Ha sido de su agrado Del gameplay También Ya respondí Alguna de sus preguntas A través de Facebook Entonces Yo me despido Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Adiós